Este día queremos rendir un homenaje a todos aquellos héroes anónimos quienes sacaron la casta para ayudar a las personas que más lo necesitaron tras los sismos del año pasado. Y por esto quiero invitar a nuestra compañera Alejandra Carvajal. ¡Mírala, venga, Chepacá! ¡A la niña Alejandra Carvajal! Muy jovencita. Muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes en este programa tan especial. Y bueno, les quiero platicar que era un día normal para todos, de pronto todo cambió y todos nos unimos, ¿qué es lo más importante? Vean lo siguiente, en el momento del sismo. Para nosotros era un día más de trabajo, cuando el rumbo de la grabación cambió drásticamente. Nos encontramos en las calles de la Ciudad de México. Hace unos minutos acaba de temblar. Recordemos que hoy es el aniversario del temblor que cimbró a la Ciudad de México en 1985. Y casualmente hoy vuelve a temblar. Acudimos a la puerta del metro más cercano. No, no tenemos realmente protocolo aquí en el metro. Muchas crisis de pánico, ¿no? Sí, muchas. No se puede evitar y después con la fecha que estamos, la verdad es que peor, ¿no? Mucha gente salió del metro, no sabía qué hacer. Sin salirse por los torniquetes, subir la escalera. Esto lo vivimos a minutos del temblor, angustia, incertidumbre. No se puede evitar. pero no, no hay reto todavía. Pero también el edificio quedó bastante dañado. Conforme recorrimos la ciudad nos fuimos dando cuenta de la tremenda tragedia que había a nuestro alrededor. A un año recordamos como si fuera ayer. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es Al Extremo. Así es, nosotros estábamos grabando un reportaje afuera del Metro Miscoa, como vieron. Completamente distinto. Así es, cuando de pronto empezó a temblar, obviamente mi camarógrafo muy profesional empezó a grabar, la gente empezó a salir del metro con mucha angustia, vieron personas de Oaxaca que estaban alteradas por el anterior sismo. Solidaridad, abrazar, estar con ellos, sin imaginar también lo que está pasando en las calles de México. Y es que seguramente quienes vivimos el sismo de 1985 y recordar exactamente este mismo día, pues... Claro, te muestra la vida, ¿no? Yo no vivía el sismo del 85, pero la verdad lo viví muy feo. Relataba yo en mis redes sociales que yo estaba en mi incapacidad con mi bebé y estaba yo en ese momento dándole de comer al bebé. Tenía yo escaso una semana de haber tenido a mi hijo y tuve que agarrar a los dos niños, no sabía ni qué estaba pasando, las hormonas, los nervios. Traté de mantenerme, pero me quebré. Todos vivimos momentos muy duros, sin duda. Y pues nada más tenemos que unirnos. Claro, por supuesto, y nuestra solidaridad a todas las personas que perdieron la vida precisamente, a la familia de las personas, ¿verdad? Traté de mantenerme, la familia de las personas, ¡Extrema!